A casi tres meses de que salieran a la calle los primeros 29 elementos de la recién formada Policía Municipal de Salamanca, todavía los uniformados tienen que hacer su trabajo sin armas, pues el permiso colectivo para la aportación de armamento todavía no ha sido obtenido por las autoridades municipales a cargo de la presidenta municipal Beatriz Hernández. A mediados del mes de enero, un mes después de lo prometido, se graduó la segunda generación de policías, cuyas actividades se ven seriamente limitadas debido a la falta de armamento. Situación especialmente delicada en un municipio como Salamanca, que cuenta con algunos de los más altos índices de crímenes de alto impacto a nivel estatal y nacional. Al respecto, los salmantinos comentan. Pues así que traían pistola, verdad, estaba difícil, ahora pues, ay, pues a lo mejor sin pistola, pues imagínense. Está malo, está muy mal eso, pues, como, digo, pues, ya hasta la gente casi le dio un permiso de que se armara por el peligro que hay, y ellos, ellos sin nada, está mal. Está malo, está malo. O sea, solo ellos defenderse, porque hay veces que nada más se ponen a disparar, que si los ven policías y esto, y que no tengan con qué defenderse, pues es muy mala opción. Yo así no trabajaría, no, está muy, muy difícil y mala decisión. Pues muy malo, ¿cómo se van a defender? No los preparan y los mandan a la guerra sin nada. Vamos, estaría mal porque no van a tener con qué defenderse y así podrían, pues, ellos perder vidas o arriesgarse, pues, ellos mismos. Por el bien de la ciudadanía salmantina y los propios policías, esperemos que cuenten pronto con todo su equipo, pues literalmente están yendo a la guerra sin fusil, como dice el viejo dicho. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Alan Basurto, Héctor Almaguer.